Muy buenas tardes, bueno este es mi primer vídeo oficial en YouTube, me acabo de hacer un canal de YouTube y todo el mundo me conoce como Gloria, pero en Instagram y ahora en YouTube mi nombre es WorldBeautyAnglo por si me queréis seguir, yo encantada y ahora en este vídeo que es oficialmente el primero como os decía me voy a presentar a continuación, vamos allá Bueno, como os decía, este es mi primer vídeo oficial en YouTube, yo me llamo Gloria, todo el mundo me conoce como Gloria hay personas que me llaman Glo y por eso creé el nombre en Instagram de WorldBeautyAnglo el mundo beauty y gloria, traducido entonces yo empecé hace unos años a hacer algún curso de maquillaje muy sencillo para principiantes y a raíz de eso, de la cuarentena empecé a practicar y a seguir en este mundo beauty y me gustó muchísimo y ahora estoy al tanto de todas las novedades, ofertas y de todo eso es lo que hago sobre todo en Instagram y a raíz de eso pues me animé a hacer este canal de YouTube entonces os he querido enseñar mi rostro y mi yo al natural para que me veáis así también para luego explicaros mi tipo de piel también, porque aparte de una sección beauty de maquillaje vamos a hacer una sección de cap beauty que es la cosmética coreana os voy a enseñar desde productos de cosmética coreana, tanto productos más locos que se pueden hacer como la cosmética coreana que ya os iré comentando en los vídeos y demás así que nada, esa soy yo, vamos a crear ese contenido y luego aparte mi tipo de piel mi tipo de piel, os cuento, yo antes vivía en León, un sitio seco y ahora vivo en Gijón un sitio más húmedo, es verdad que antes tenía la piel bastante seca ahora la tengo un poquito más tirando a mixta pero no llega a ser mixta como tal luego me vais a ver probablemente si me seguís, me vais a ver días con la piel más seca otros días con la piel más tirando a mixta, hoy por ejemplo tengo algo de grasilla en la zona de la frente pero ya está, es lo que yo suelo generar generalmente, muchos brillos no pero sí que genero algo de grasilla de vez en cuando, año depende un poco de la época del año también, en invierno sube tener más tirando a seca luego es verdad que la tengo sensible, aparte ¿vale? luego es verdad que suelo usar productos para mi tipo de piel o que sean para todo tipo de pieles en general que sean aptos para sensibles sobre todo y me encanta que lleven ácido hilaurónico para hidratar o extractos de camomila, etc, 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 que ya os he encantado básicamente entonces, bueno, esa soy yo, así de resumidas cuentas y nada, simplemente era presentarme espero que os guste como he decorado la habitación también para el canal y nada, pues espero que os guste muchísimo los vídeos que vaya subiendo ya me iréis contando ideas, lo que queráis que cree si os gustan los vídeos me encantaría que le dierais a me gusta y os suscribáis y también tengo mi canal de Instagram, que me encantaría que me siguierais allí subo sobre todo promociones, novedades, ofertas, todo lo que me voy enterando yo soy de las personas que lo comparten todo lo que puedo también es verdad que yo suelo usar productos por el triple generalmente, llevo poquito haciéndolo, pero me voy ahora deshaciendo de las marcas que no lo son y nada más y ya está así por encima para como una presentación, introducción sencillita así que nada, me despido y hasta el próximo vídeo